Divertimento para guitarra Entre la espada y el clavel, amo las utopías. Amo los arcoíris y el papalote, y amo el cantar del peregrino. Amo el romance entre el oso y la iguana. Amo los pasaportes. ¿Cuándo dejarán de existir los pasaportes? Amo los afanes del día y las tabernas y la guitarra en el atardecer. Amo una isla atravesada en la garganta de Goliat como una palma en el centro del golfo. Amo a David. Amo la libertad que es una siempre viva.